Durante esta semana, desde hoy al viernes, en cada jardín se va a hacer la inscripción de todos los niños que ya son alumnos del jardín. Esos niños no pierden su lugar, así que son promovidos automáticamente y eso favorece para que en la semana próxima no se junte tanta gente y se pueda distribuir mejor la organización de las inscripciones. Así que esta semana seguramente en cada jardín las familias están recibiendo esa información y están acercándose de alguna manera para llenar los formularios en el caso de que los niños sigan en ese mismo jardín. La semana que viene, de lunes al viernes, en los horarios que en cada jardín determinen, porque no va a haber un horario común, se realiza la inscripción para todos los niños que ingresan. a cada jardín. Los criterios de inscripción son, primero ingresan los niños con proyecto de inclusión, algunos de esos niños ya van a estar inscritos antes porque las familias se acercan con anterioridad a los jardines. Luego ingresan los hijos de personal del jardín. Luego los alumnos que ya son matrícula de cada jardín, que esa es la inscripción a la que me refería recién, que se hace esta semana, luego los hermanos de los alumnos del jardín, ingresan directamente los hermanos de los niños que aún estén cursando este año la última sala. Por ejemplo, si hay una familia que tiene un hijo que este año está cursando a la sala de cinco y un hermano que ingresaría a la sala de cuatro, ese hermano ingresa directamente. Y luego, como última opción, los niños y niñas que viven en el radio de cada jardín. Esto es nuevo. Hasta el año pasado no existían los radios y a partir de este año, por una resolución del ministerio se incorporó los radios. Así que esto hace que cuando las familias vayan a escribir durante la semana que viene al jardín, tengan que llevar la fotocopia, el documento original, la fotocopia del DNI y en el caso de que no esté el domicilio del radio en el DNI, porque hay DNIs que no lo tienen o hay DNIs que no tienen el domicilio actualizado, van a tener que llevar la fotocopia de algún servicio que dé cuenta que están viviendo en ese lugar. Y luego, los niños que viven fuera del radio. Para eso, en cada jardín se llena un formulario donde hay tres opciones. Y en ese mismo jardín van a llenar las tres opciones, opción uno, dos y tres. Entonces, esa información de todos los jardines luego viene a supervisión, se carga en un sistema y es el sistema el que organiza esa información. Y va a llevar un tiempo todo noviembre y por ahí principios de diciembre hasta saber bien cómo se van ocupando las vacantes. Primero se ocupan todas las vacantes con los niños de cinco y después las salas de cuatro. Nosotros, lamentablemente, por falta de edificios, todavía no podemos garantizar de que cada familia elija el jardín que quiere. Es posible que una vez cargada la información, tal vez un niño quede en un jardín que no es del radio y otro también y a las familias le convenga cambiarlos. Y todo ese movimiento se puede hacer, pero no se va a definir en esta semana. Bien, ¿las inscripciones van a ser por una semana? Sí. Sí. Comenzan el próximo lunes, que es lunes 3 de noviembre. Sí, es así.